Intento de robo, tiroteo y muerte. Le cruzaron un auto a policía para asaltarlo. Valió a delincuente y lo mató. Vecinos atacaron a los policías. En el mundo al revés. Estamos hablando de un barrio popular, ¿no? En este barrio popular, en donde muchas oportunidades seguramente conocían a este delincuente y lo que terminan haciendo es atacarlos de una manera extremadamente violenta. En las imágenes se ve cómo tratan de escapar del lugar, justamente retrocediendo luego de este episodio, de este hecho que nosotros estamos mencionando. Uno entiende que los datos que brindaron son los certeros, que el efectivo de la policía reaccionó ante una amenaza y un hecho de... Gastón Marote. Los efectivos policiales, esto estamos viendo en la Villa 21-24, pero los efectivos policiales lo que hacen es detectar cómo dos delincuentes intentan asaltar un auto a alquiler. Un auto de una aplicación, llamémosle de esa manera, al cual al chofer lo amenazan con un arma. Un arma que finalmente se constató que era una réplica. Más allá de eso, digo, en ese momento están robándole a un chofer. El policía va a la voz de alto, el delincuente con este movimiento le apunta al policía. Pará, 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 te interrumpo, estoy viendo las imágenes. La situación es tremendamente delicada. Es muy delicada. Tuvo que pedir apoyo a esos dos policías que retrocedían ante el avance de los vecinos, que le arrojaban piedras, que lo amenazaban. Es más, hay movimientos ademanes de algunos chicos tratando de hacer ver que tenían armas, cuando el policía retrocedía ya con la ropa indumentaria destruida. Es la primera imagen. Pero se puso tan complicada la situación que tuvo que venir un grupo de apoyo. Estamos hablando de una docena de efectivos para tratar de tranquilizar la situación. Porque había estas mujeres corriendo, lanzándole pedazos de piedra así por la cabeza a la policía. Dale, Gastón. Claro, el policía lo que hace es identificarse como tal. Por eso voy explicando la escena, digamos, más allá que el video es posterior. Se identifica como policía. Le apunta al delincuente. El delincuente apunta al policía. Más allá que es un arma de réplica, le apunta al policía. El policía en ese momento no sabe si es réplica o no. Y el policía efectúa disparos contra los dos delincuentes. Se escapan los dos del lugar, uno resulta herido, y ahí es donde se desata la ira de los vecinos que apoyando a estos delincuentes dicen que no estaban haciendo nada, que el policía disparó por disparar, que no había arma, que el arma era una réplica, lo que sea. En este caso, después investigue la justicia, pero en este caso el delincuente portaba un arma de réplica de acuerdo al parte policial. Vamos a decirlo de esta manera. Y es ahí donde los vecinos desaltan su furia contra los efectivos. Estos dos policías piden refuerzo, llegan para protegerlos, mientras tanto trasladan al delincuente herido al hospital pena. En ese momento no había muerto. A nosotros nos dicen que finalmente esta madrugada murió en el hospital pena el delincuente. Hay un testigo que es fundamental en este caso, Ana, que es la persona que manejaba el auto de alquiler. Exacto. Para decir si realmente fue víctima de un intento de robo por el accionar de dos delincuentes, y si esos dos sujetos estaban armados o no. Ahora, ¿cómo reconocer una réplica? Es imposible. Ahora, hay dos hechos. Para poder contar todo esto que estamos diciendo, hay dos hechos. Uno, con un hecho de inseguridad, en donde dos efectivos de la policía de la ciudad comienzan a perseguir al delincuente. Y otro, segundo hecho, que es el enfrentamiento con la policía y que es donde finalmente el efectivo termina, en primera instancia, si bien está demorado el efectivo que disparó, lo que se interpreta del hecho es que lo mata en defensa propia y, por supuesto, de las personas que se encontraban en los alrededores. Más allá de todo esto, digo, para que uno entienda lo difícil de la situación, el delincuente tenía antecedentes y tenía, no sé si tenía o había tenido, confirmame esto, Gastón, una tovillera electrónica. Se encontraba con, digamos, una prisión domiciliaria. Y aparte de todo esto, como si todo lo que contáramos fuera poco, los propios vecinos se enfrentan a los policías y le roban sus pertenencias personales. ¿El arma reglamentaria le robaron al policía? Que vemos cómo retrocede con la remera el uniforme destruido. Entiendo que algunos de los policías terminaron internados con distintas lesiones por las piedras y los elementos contundentes que le tiraban. Digo porque en otros momentos la gente del barrio, del barrio humilde, lo que no quería eran los delincuentes en el barrio. Cuando venía la policía los entregaba, están allá, sáquenlo. Hoy es todo al revés. Hoy da la sensación de que termina siendo al revés, terminan defendiendo a los delincuentes y uno no entiende por qué. Detalle importante, sí. El oficial, de los dos oficiales, uno solo le dispara al delincuente porque el delincuente le está apuntando con el arma. No es que hay un fuego cruzado, le tiran por la espalda la traición. Llamémosle un mano a mano, por decirlo de una manera, frente a frente, dispara al policía. Claro, el otro tiene una réplica, pero el otro, este delincuente, yo le voy a leer los antecedentes que tenía. Varias infracciones por ley 23.737, que es la ley de droga. O sea, estamos hablando de un dealer, estamos hablando de un tranza, averiguación de ilícito, portación de arma de fuego, desvuelta, varias infracciones por ley 23.737, lesiones leves y agravadas, y todo esto tenía tovillera electrónica. O sea, con todos estos antecedentes, este tipo tenía tovillera electrónica cuando realmente tendría que estar en un penal, en un penal federal porque era un tranza, un dealer. ¿Se dan cuenta que por qué decimos que muchas veces la justicia reparte tovilleras electrónicas a diestra y siniestra? Ahora, sin entender, fíjense que si este tipo estuviera en un penal, primero estaría vivo y segundo, no se hubiese generado esta situación. Con todos los antecedentes, este tipo estaba con prisión domiciliaria, entre comillas, porque se había sacado la tovillera electrónica. Pregunto, segunda instancia, ¿alguien lo buscaba tras sacarse la tovillera electrónica? No, nadie, ya te estoy diciendo, nadie lo buscaba. Nadie, entonces, en algún momento, Gastón, tendrían que hacerse cargo los jueces o la justicia que le da la tovillera electrónica a este tipo de sujeto que termina siendo altamente peligroso para la sociedad. Evidentemente, no le importaba absolutamente nada, mucho más con los antecedentes que recién marcaban ustedes. Ahora, yo no salgo de mi asombro de cómo tiene que la policía retroceder ante el avance de los vecinos. Los vecinos que, como decía Ana, en lugar de señalar a los delincuentes, a la manzana podrida del barrio, para sacárselos de encima y tener un poquito más de valor la vida allí, que es realmente muy complicada día a día, decide defender a los delincuentes. Sí, son familiares, amigos, sí, digo, a ver, siempre digo lo mismo, cuando decís el 20% del barrio, y bueno, el 20% es un montón en este caso, ¿por qué? Porque los tipos laburantes, los buenos vecinos están escondidos por miedo, por miedo no se meten a defender a la policía porque saben que después, cuando la policía se va, temen las represalias. Estos son amigos y familiares de estos dos delincuentes. Esto claramente es así. Estamos viendo autos que son detenidos, ese auto blanco que se ve en la pantalla partida, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Pará, este auto. Este es el auto del policía. ¿Cómo se lo rompen todo? Pará, pará, pará. Le arrojan cajones, piedras, mirá, una y otra vez, destrozando el auto. ¿Qué sería? El auto del personal policial. Es el auto, claro, porque el policía venía con un compañero y ven el robo, intervienen, se identifican como policía, el delincuente le apunta y dispara. Por eso no es un patrullero que está custodiando de consigna, es justo un policía que pasaba por el lugar, se compromete con la situación, con el robo, y después tiene que pedir los refuerzos, que los refuerzos están cerca porque hay un grupo de cuerpos de policía, llamémosle barrial, o de atención inmediata que está en la zona custodiando. Bueno, por lo tanto, los que llegan, sí, mirá cómo son rodeados los policías. ¿A qué hora fue esto, Gas? Siete de la tarde aproximadamente. Seis y media, siete. Analicemos, yo no quiero, no se enojen con nosotros, por el amor de Dios, los vecinos de la 1. ¿Este que era, la 21? 21-24. 21-24, bueno, no se enojen con nosotros, ¿no? Pero miren la imagen, sigan la imagen de cómo retroceden los dos policías. Tenés mujeres, chicos, jóvenes, adolescentes, adultos, algunos simulando estar armados, otros arrojando piedras, otros destruyendo el auto. Destruyendo y robando el auto, ¿eh? Mirá, digo, evidentemente había otro tipo de intencionalidad, porque si era solamente el enojo, no se iban a meter en el interior para robar elementos personales. Me llama la atención cómo en cuestión de minutos, de minutos, esta calle se termina llenando de vecinos y todos a favor, presuntamente, del delincuente que fue abatido. Y de arte. Digo, es extraña la manera en la que actúan mujeres, adolescentes, personas, hombres, mayores de edad, enfrentando a los policías, rompiendo el vehículo y robándole también. O sea, uno no aprovecha la situación como esta. Estos son los mismos vecinos que después se enojan cuando llaman a la policía y la policía no se anima a entrar. Ustedes saben que hay barrios en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia, donde la policía no puede entrar, ¿no? Por lo peligroso, por lo arriesgado. Son los mismos vecinos que cuando necesitan la ayuda de la policía y llaman, se enojan cuando no tienen la asistencia de manera inmediata. Ahora, cuando un policía se compromete porque ve a dos delincuentes robando y terminan disparando, hiriendo y matando a uno de los delincuentes con antecedentes, peligroso delincuente, terminan actuando de esta manera. La verdad que no termino de entender este tipo de situaciones. La verdad que es muy difícil. Bueno, Gastón, después ampliamos esto, ¿vale? Gracias.